chicos el día de hoy voy a hacer un vídeo que no suelo hacer por lo general en mi canal principal pero dije por qué no vamos a hacerlo y si me siguen por instagram pudieron ver que les estuve dejando una encuesta o una preguntita mejor dicho que qué bebida de starbucks les gustan más recibí bastante bastantes bebidas pero la mayoría de las bebidas eran como de café unas que otras si son bebidas que yo no he probado también me han dejado muchas bebidas que también he probado entonces quiero tratar de hacer este vídeo con bebidas que no he probado porque la idea es como ver mi reacción a las bebidas que a ustedes a mis suscriptores les gusta así que eso vamos a hacer el día de hoy voy a manejar a starbucks voy a pedir como eso de 8 bebidas vamos a ver tengo que ahorita ver la lista a ver las bebidas que voy a estar pidiendo como les digo fueron bastantitas aquí les voy a mostrar por si no saben aquí les dejé la preguntita y por acá tenemos sus bebidas y quiero tratar de por lo menos no es que quiero tratar de no tomar café pero quiero tratar de probar cosas diferentes porque por lo menos aquí me pusieron mucho el camel macchiato ese es uno de mis favoritos ya lo he probado el mocha también el camel frappuccino es uno de los favoritos de mi hermano ese también lo he probado también entonces quiero tratar de por lo menos algo diferente por lo menos este fried chai a lo mejor y lo pida porque nunca he probado un frappuccino de chai tea entonces puede que pruebe ese y por supuesto les recuerdo de que se suscriban a mi canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir también les recuerdo de que subo vídeos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde también les recuerda que tengo un canal de blogs que me gustaría que me apoyaran por allá estoy subiendo literalmente blogs dos veces a la semana también tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios como estos que cargó el día de hoy así que también se los dejo cualquier parte de la pantalla para que vayan y chequeen las cositas que tenemos por allá pero ahora sí vamos a manejar a estar más aquí como pueden ver está starbucks vamos a ir al drive-thru chicos déjenme saber abajito en los comentarios si les gustaría ver otro videito de 24 horas pidiendo lo mismo que la persona al frente pero para este canal y yo ustedes saben encantada de hacerlo si lo quieren volver a ver lo vuelvo a hacer aquí llegamos hay alguien al frente de mí vamos a pedir hola yes ma'am what can we get for you today so this is going to be a long list like eight drinks eight drinks and tunnel thank you thank you for letting us know just in case all right all right we're gonna bear with you are you ready yes all right so i'm gonna get the chai tea with ice ice chai tea latte what size all of them is gonna be the little one the tall okay so we'll do tall for everything awesome strawberry acai strawberry acai tall regular not lemonade right regular yes white frappuccino with raspberry and soy milk so the vanilla bean with the raspberry and soy milk yes correct okay and that one's a tall too let's do that real quick and then soy milk okay passion tea frappuccino okay that one's a tea but you want to make it into a wrap right correct okay let's do tall and then we'll do blended yes okay anything else matcha pink drink you said matcha pink drink yes okay and then i have a purple pink drink do a tall violet drink basically the berry refresher very very refresher okay and then the last one is going to be the white chocolate mocha with ice okay so an ice tall white chocolate mocha yes okay all right that's it'll come to 31 21 perfect thank you thank you bueno chicos ya pedimos yo pidiendo las bebidas así como ustedes me lo escribían y ellos me corrigeno varias veces pero bueno vamos a ver qué tal vamos a esperar a ver cuando esté listo esto porque es bastante bastante y ellos lo tienen que hacer así que vamos a ver cuánto tenemos que esperar pero vamos a empezar a probarlos ya vamos a empezar me dieron bastante pero bastante es como pueden ver aquí tenemos las ocho bebidas miren este tiene fresa pero vamos a pasar a probar los ya vamos a empezar me dieron bastante pero bastante es pitillos, popotes, straws, como ustedes lo llamen. Nosotros en Venezuela le decimos pitillos. Pero vamos a empezar con este que se ve, este se ve divino y este es el Berry Hibiscus. Ustedes me escribieron Berry Refreshener, así que yo lo pedí así, pero se llama Berry Hibiscus. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Espero que Starbucks esté viendo este video y me lo patrocine. Divino y de verdad sí que es bastante refrescante y no sé si puedan ver que tiene moras adentro. Este con leche de coco debe ser divino. Este me encanta. Y por cierto chicos, no quiero que se vayan a molestar si no me llega a gustar alguna de sus bebidas o algo así por el estilo, pero saben que todos tenemos gustos, sabores diferentes. Pero vamos a probar este otro que es el Ice White Mocha. Este a lo mejor me guste porque tiene como, me imagino que chocolate blanco, no estoy segura, pero este me debe gustar, se ve rico. Vamos a ver qué tal. Está bueno, pero creo que para comprar esta bebida aquí prefiero ir a Dunkin Donuts porque es muchísimo más grato y literalmente sabe al que siempre pido que es el Caramel Latte, algo así. Lo venden en Dunkin Donuts, sabe idéntico. Entonces este no lo pediría aquí porque obviamente este chiquitico vale como 5 y algo cuando allá te dan uno como mediano y te vale 3 dólares, pero está bueno también. Vamos a pasar a probar este. Este se ve delicioso y este se llama Passion Iced Tea y tiene leche. Veamos a ver, vamos a parla. No es tan malo, si sabe como a Passion Tea, pero con leche. No sé qué tanto me guste, pero no está malo, no es algo que yo ordenaría como tal, pero no está malo. Eso sí, creo que esto tiene más espuma que bebida, pero bueno, no está malo. Vamos a pasar a probar. Este es el Violet Drink. Este es el mismo que este de Berries, pero con leche de coco, creo, si no me equivoco. Así que justamente le estaba diciendo que este sería bueno con leche de coco y aquí está. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está bueno. Este también está buenísimo, pero... Yo creo que entre este y el Pink Drink, creo que me iría más por el Pink Drink que por este. Por alguna razón siento este un poquito más dulce que el de Strawberry. No está malo, pero prefiero el otro. Chicos, tenemos otra posición. Por alguna razón dejó de grabar por un momento la cámara, porque esta cámara graba 4K. Entonces se descarga como que más rápido, pero les estaba diciendo que tengo demasiadas bebidas y que Peter lo necesito aquí para que me ayude a tomarme toda esta. Pero vamos a pasar ahorita a la siguiente. Y les estaba diciendo, no sé si se grabó esta parte o no, pero si no se grabó, este es el Pink Drink Powder Matcha. Que lo que quiere decir que es mi bebida favorita, pero tiene matcha. Vamos a ver qué tal, y como pueden ver, tiene los pedacitos de fresas ahí. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, chicos! Esto está... ¡Buenísimo! ¡Oh, Dios mío! La persona que me recomendó esta bebida, ¡oh, Dios mío! Le quiero decir que amé esta bebida, porque sabe al Pink Drink, pero al final como que tiene el taste, como el saborcito del matcha. Esto está buenísimo y no me lo imaginaba que estuviese buenísimo porque era como que... Qué combinación más rara, pero... ¡Oh, Dios mío! Esto está demasiado rico. Vamos ahora a probar este que está aquí, el Vanilla Bean Frappuccino y tiene un palm de raspberry y tiene soy milk. Esto está muy interesante, muy raro, no sé a que sepa esto porque es como un café y tiene frambuesas. Este está muy dulce, es algo que no me gusta porque está extremadamente dulce. No me sabe para nada a raspberry, a frambuesa. Y el soy milk tampoco se siente mucho, digamos, o no sé si se debería sentir, pero no se siente mucho. Lo que más me gusta de esto es el whipped cream. Este no me gustó mucho, no sería algo que pidiera. Vamos ahora a probar este, que este es una bebida que muchas personas piden y que yo a lo personal nunca, pero nunca lo he pedido. Por lo general pido el Pink Drink, es justamente esto con leche de coco. Pero así como tal, esto nunca, pero jamás lo he probado. Solo, vamos a ver cómo sabe esto solo. Este está buenísimo también. Y me gusta porque es ácido. Me parece extremadamente raro que ese de berry sea como dulce y este sea como ácido. Yo sé que las fresas no son dulces, pero tampoco es tan ácido así. Este es más ácido, ese es más dulce, pero si me ponen a escoger entre este y el berry, prefiero este. Este definitivamente está buenísimo, pero seguiría pidiendo el Pink Drink en vez de pedirlo así. Y por último tenemos este que está aquí y este dice que es el Ice Chai Tea Latte. Yo tomo una leche que es de Chai Tea que compro en Walmart y que es divino. Entonces vamos a ver qué tal es este aquí en Starbucks. Este Chai Tea está buenísimo. Me encanta el que venden en Walmart, pero este me gustó como más porque es menos dulce que el que venden en Walmart. Porque el que venden en Walmart es como de esos potecitos que tiene un millón de azúcar. Este no, está muy rico porque no es muy dulce. Pero sí chicos, eso fue lo que ustedes me recomendaron que pidiera en Starbucks. Si me preguntan cuál fue mi favorito, yo les pudiese decir que mi favorito fue este. Porque ustedes saben que mi favorito es el Pink Drink, pero este me gustó porque saben que me gusta el Pink Drink y también me gusta el Matcha. Entonces esta, la combinación está perfecta y sería mi favorito este 100 puntos. Y si me preguntan chicos cuál fue la bebida que menos me gustó, por favor las personas que me lo recomendaron no me vayan a odiar. Pero estos dos fueron los que menos me gustaron. Y si me ponen a escoger entre estos dos, cuál sería. Creo que este no me gustó mucho, que es el Vanilla Bean con Raspberry Syrup y tiene leche de soya. Este está extremadamente dulce. No le siento para nada el Raspberry, de verdad no me gustó. Y este, no sé, no me gustó para nada ninguno de esos dos. Pero bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este videíto. Gracias por recomendarme sus bebidas favoritas. Si quieren ver otro video de este tipo, solo tienen que dejármelo saber abajito en los comentarios. Si les gustó este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo video los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se les olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!